hola que tal mis amigos aventureros el día de hoy quiero que nos acompañen nos vamos a lanzar hasta tamazulapan del progreso así que acompáñenos vamos a descubrir este bonito lugar y espero sea de su agrado este próximo vídeo vamos a ver qué es lo que tiene para ofrecernos este lugar nos metemos en la primera calle que está de la iglesia como pueden observar es de la iglesia así que pues se meten en esta calle a topar hasta el fondo hasta el fondo tienen que pasar lo que es la presidencia municipal aquí donde está el auspiciar el mototaxi Tierra a los ojitos de agua, aquí dice ojito de agua y se desvían a mano derecha, en esta de terracería, como pueden ver ahí dice ojito de agua, se desvían de este lado, allá donde pueden ver muchos vehículos, donde las albercas, aquí podemos, nos damos una vuelta, entran ustedes en esta terracería y esta terracería los va a llevar hasta donde están los oficios, no hay pierde. Nos encontramos ya aquí en lo que es Tamazulapan del Progreso, como les comentábamos venimos a visitarlo, que son los ojitos naturales de este bonito lugar, pues esperemos pueden darse la oportunidad de visitarlo, es un lugar muy bonito para que puedan convivir con toda la familia, venir a divertirse sanamente. Todo el tiempo, todo el tiempo este lugar tiene gente y ustedes pueden venir a visitarlo, cuando ustedes gusten, nos parece que de este lado hay una pequeña tienda para que los que puedan comprar algunas cosas que necesiten, alguna botanita, pues de este lado hay lugar. Y pues esto es lo que son los ojitos, este es el principal, ahí me parece que hay otro en el cual pues sí nos dicen que no hay acceso, pero pues en este es así como pues ustedes pueden venir a disfrutar con toda la familia. Nosotros vamos a divertirnos un ratito, vamos a ir a visitar lo que son las albercas de Tamazulapan, a esta piedra de agua y a Tonaltzin, algo así, a Tonaltzin, es así como se pronuncia. Y pues ahí está, ahí está la invitación para todos ustedes que puedan venir a visitar este bellísimo lugar, como pueden ver pues sí es algo visitado, ¿no? Y pues es un día muy bonito, cuando hace calor es bonito venir a disfrutar más que nada. Aquí hay mucha vida, hay muchos charalitos, muchos pescaditos acá, que de cierta manera igual no los dejan pescar, pero tú puedes venir a nadar, a disfrutar, a pasarla bien con la familia, tener un día muy agradable y pues ahorita por lo mismo de que hay mucha gente, pues igual no se puede observar, aunque a lo mejor yo me quiera acercar de este lado, pues a tratar de grabar lo que es un poquito, pues más que nada no se observa, ¿no? No se puede observar lo que hay debajo del agua, pero sí, sí se puede observar toda la gente que, pues que de cierta manera vino a pasársela bien, ¿no? con su familia. Tú puedes venir a acampar, de hecho viene muchísima gente de muchos lugares, a pasársela bien. Vienen desde Monterrey, Guadalajara, México, Puebla y es, es algo muy bonito. Voy a tratar de mostrarles a ver si se ven los charalitos, ah, miren, si se, si se logran observar, ahí anda. Bueno, aquí por lo mismo de que están agitando mucho el agua, pues no es posible observarlos directamente, pero, pero sí, miren cómo, vamos a tratar de acercar. Y tratar de captar a los animalitos que andan debajo del agua. De hecho, les digo, como les comento, hay bastantes, eh, hay bastantes. Ustedes pueden venir, disfrutar, pasársela, pues bonito y muy agradable. Síganos acompañando, pues en este video, en lo que es Tamazulapan del Progreso. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí en lo que es Piedra de Agua, el acceso tiene 50 pesos, te ponen un pequeño brazalete, como pueden ver, para poder acceder a este bonito lugar. Y es un lugar muy padre, pienso mostrárselo más adelantito, eh, qué es lo que puede ofrecer este lugar, Piedra de Agua, aquí en Tamazulapan del Progreso. Esto es lo que son las albercas de Piedra de Agua. Se ven muy, muy padres, para que puedan venir a disfrutarlo con la familia, los amigos. Tiene diferentes áreas, para que ustedes puedan venir a visitar. Y, pues, unas albercas muy padres. Esto es todo lo que es Piedra de Agua, aquí en Tamazulapan. Vamos a ver, aquí de este lado son los vestidores, los baños sanitarios. Sanitarios y vestidores. Es un lugar muy padre. Pues, ahí está, amigos. Esto es lo que es Piedra de Agua, miren. Tiene, cuenta con su palapa. Cuenta con cabañas, puente colgante, cascada, zona de acampado, por si quieres venir a acampar, a quedarte en este bonito lugar. Pues, una, es una buena opción. Para que, pues, vengas a pasar un momento muy agradable con tu familia. Un lugar muy bonito. Ahorita vamos a ver lo que son las cascadas. Y, pues, visítenlo. Un lugar bonito. Están, está Piedra de Agua y las albercas de Atonal. Sí, es un lugar muy bonito también, que, pues, desgraciadamente, pues, igual no pudimos tener acceso el día de hoy. Pero, pues, les regalaré lo que son unas pequeñas fotos de ese lugar, pues, para que también lo puedan visitar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ahí está lo que cuentan con tirolesa para que pues ustedes se puedan aventar va a llegar hasta del otro lado del amigo miren tiene tirolesa el lugar así que ya lo saben vengan a disfrutar a divertirse en este lugar en piedra de agua tamazulapan nosotros vamos a divertirnos un ratito vamos a pasarnos las muy bien a disfrutar de este agua tan fresca con este calorón que hace ahí también los amigos tienen temazcal cabaña zona de acampado puente colgante cascada pues para que pueda venir a de aquel lado me imagino que ya es donde es el baño de temazcal para que observe todo todo esto que es muy bonito aquí es donde está el puente colgante y las cascadas que pues van a observar es un lugar muy bonito muy padre ahí están mis amigos pues miren esto es lo que es este bellísimo lugar 100% recomendable un lugar familiar pueden observar están las cascaditas espero este vídeo sea de su agrado visiten tamazulapan del progreso de la capital oaxaqueña hasta pues este bonito lugar son aproximadamente dos horas y media tres horas más o menos aproximadamente pero es un lugar muy bonito estas son las albercas de piedra de agua así se llama así que pues como pueden observar es un lugar muy bonito muy padre algo al aire libre la naturaleza más que nada es algo muy preciosa todo lo que nos puede ofrecer bueno pues vamos a visitar todo lo que es esta parte de acá arriba observar tratar de observar lo más que se puede como pueden ver el agua agua totalmente cristalina menos un lugar muy bonito vengan visítenlo es algo increíble sale mis amigos ahí está mis amigos ahí está pues ya el pequeño recorrido está si tenemos algo más está lo comentamos bueno mis amigos pues hasta aquí este vídeo muchísimas gracias por acompañarnos aquí me despido recuerda visitar tamazulapan del progreso y ven visita el ojito o las albercas a agua de piedra o a tonaltzin así que ya lo sabes esto fue tamazulapan una gran aventura a nuestros amigos aventureros así que muchísimas gracias y hasta un próximo vídeo